Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Es muy importante estar y compartir en esta ceremonia, que es una especie de festejo, pero también un reconocimiento al trabajo, que es voluntario el trabajo que hacen los bomberos y en rigor arriesgan profundamente en algunos momentos su vida y de hecho los hay, han habido mártires en la institución y por tanto ese trabajo lo hable, encomiable y con mucha ética de sacrificio, es muy importante acompañarlo en estas instancias. Pero no solo en estas instancias, sino que también en un trabajo permanente y de trabajo de colaboración que se hace con bomberos. El municipio siempre está disponible y ha estado disponible y particularmente en la gestión del alcalde, Cristian Gross, en dar continuidad y apoyo al trabajo que hacen los bomberos en los distintos requerimientos que ellos nos hacen, particularmente para sostener parte, digamos, de la continuidad de la labor de ellos. Así es que, sí, muy contentos en este momento de estar representando al municipio y al alcalde en esta actividad y nada, seguir trabajando y apoyando el trabajo conjunto que tenemos con bomberos y con las distintas instancias también que se preocupan por la seguridad de las personas. Agradecer, obviamente, la presencia del municipio, ¿cierto?, para poder difundir y poder visibilizar lo que nosotros hoy día somos como cuerpo bombero. Como tú bien dices, somos tres compañías activas. La primera compañía Carlos Conde, donde estamos hoy día ubicados, la segunda compañía Bomba Pichidangui y, obviamente, la cuarta compañía Bomba Caimanes. Tenemos un contingente importante, casi 100 bomberos. Estamos trabajando arduamente con las capacitaciones los fines de semana. Es material mayor en lo que son las máquinas nuestras. Tenemos máquinas de primer nivel. Hemos hecho un trabajo súper serio, súper pensando en la comunidad. Estamos muy contentos y, obviamente, felices porque estamos, obviamente, en un aniversario, un 30 de junio más, en 1851. Se funda, funden, pues, Bomberos de Chile. Por lo tanto, obviamente, de Arica a Punta Arena, hoy ya estamos todos los bomberos de fiesta. ¡Gracias!